Aquí en el parque Colseguros podemos ver que están trayendo los heridos de la manifestación de allí en la luna, del sector de la luna. Aquí hay un grupo de personas que están atendiendo a los jóvenes que han sido de alguna manera alcanzados por las pipas de gas pimienta o por maltrato de la policía. Aquí hay un grupo de personas que están atendiendo a los jóvenes que están atendiendo a los jóvenes que están atendiendo a los jóvenes que están atendiendo a los jóvenes. Así, necesario que hayan cambios.